La Máquina, Sonido Cubalei Sonido Cubalei Sonido Cubalei Sonido Cubalei La Máquina, Sonido Cubalei Sonido Cubalei Sonido Cubalei La Máquina, Sonido Cubalei Esta es otra cumbia más de DJ Charlie de Chicago para el mundo para el mundo para el Cesar Torres Sonido Cubalei Sonido Cubalei Sonido Cubalei Sonido Cubalei Sonido Cubalei Sonido Cubalei Sonido Cubalei